Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy os vengo a enseñar a cómo spotear, marcar un enemigo tipo Battlefield, Call of Duty o los juegos que vosotros sabéis. Y nada, va a ser muy sencillito. Quiero deciros que he usado cosas que hicimos en los tutoriales anteriores, como puede ser por ejemplo el tema del ascensor. Como veis, los metros, esto usaremos perfectamente para que cuando spoteemos al enemigo aparezcan los metros, aparezca también el tema del color en rojo a través de las paredes, etcétera, etcétera, durante un periodo de tiempo y por lo tanto un audio, bueno, unos audios míos que he grabado, ¿vale? Tampoco me va a cumplir mucho la vida. El tema es que si queréis ver el tema del ascensor, de los metros, os dejo abajo en la descripción para que lo veáis y le echéis un vistazo porque no me va a explicarlo porque si no es muy largo todo, simplemente he hecho un copy y paste, ¿vale? El tema, vamos a usar este enemigo, ¿vale? Entonces, muy sencillo, he copiado esto, el código del ascensor, el mismo, un widget y ya está, ¿vale? No tiene mucho misterio. Después nos vamos a nuestro personaje. En nuestro personaje lo que tenemos que hacer básicamente es crear un posprocesado, el cual vamos a irnos a Rendering Features, el cual seleccionaremos el material y diréis, ¿este material dónde está? Este material lo creamos también en uno de los tutoriales básicamente de X-Ray, que creo que lo tengo llamado y nada, os dejo igualmente abajo en la descripción para que lo veáis porque el tutorial si lo sabe, también muy largo, ¿vale? Simplemente son cuatro cosas de nada. Así que nada, como ya tengo el material, los sonidos y también tengo lo que va siendo los metros, pues vamos a incorporarlo. Entonces, en mi caso, quiero darle a la Q. Cuando le demos a la Q, lo que vamos a hacer es prácticamente un Line Trace. Este Line Trace es el mismo en todos los juegos, ¿vale? Es decir, podéis coger... Nos vamos al apartado de disparo, que ahora mismo es este, ¿vale? Cogemos esto, prácticamente copiamos incluyendo esto, el tema de disparar. Venimos aquí, lo pegamos y como veis, ya está. Ya tenemos el Line Trace. Evidentemente vamos a añadirle más distancia porque, claro, no queremos... Bueno, supongamos que queremos spotear a unas distancias bastante grandes, ¿no? Entonces ya tenemos esto, el tema de los Line Trace. El siguiente paso es que cuando hagamos breakHeatResult, el cual diremos el enemigo, y Tactor, pues, cast to BP Gold, el cual es el bicho este que tenemos aquí. Y entonces lo que haremos, básicamente, un Print Text, ¿vale? Para asegurarnos de que cuando golpee al enemigo diga un Hello. Entonces, muy sencillo. Nos venimos aquí. Como veis, yo estoy dándole la Q y tenemos aquí el tema de Line Trace. Vamos a darle Q aquí y, como veis, hace la Hello, 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 porque estamos haciendo contacto con el enemigo. Ok, perfecto. Somos los putos, vamos. El siguiente paso es quitar este Print Text de los narices y lo que vamos a hacer es un Set Render. De aquí sacamos lo que va siendo un Set Render Custom Deep, el cual será el Mesh. Muy importante, ¿vale? Custom Deep Mesh. Muy importante. Se nos tiene que quedar así. Y diréis, ¿por qué? Vale, una vez que hayamos elegido el tema del posprocesado, aquí, como veis aquí, el material, pues, básicamente, lo que hará será que lo active, ¿vale? Activamos el material para que podamos ver al enemigo, obviamente. Y después, lo que haremos será irnos a nuestro enemigo, crear dos tipos de funciones, enemigo detectado y enemigo oculto. Esto diréis, ¿por qué? Esto es, básicamente, para que podamos ver lo que va siendo el HUD, el HUD, bueno, el widget, más bien, de la distancia, visible, no visible, ya está, ¿vale? Porque lo que queremos es que se muestre y que se oculte. No creo que va a falta hacerlo, porque son dos cosas de nada. Entonces, nos vamos aquí, vamos a sacar lo que va siendo el enemigo detectado, lo enchufamos y después vamos a hacer lo siguiente, y es que nos vamos a ir al tema de sonidos, en este caso, yo ya tengo los audios aquí preparados, pero vamos a crear un SoundCue, como sea, de clic derecho, Audio, SoundCue, ¿vale? Como veis aquí, creamos, abrimos y simplemente metemos los tres audios, que tienen que ser .wav, ¿vale? W-A-V, ¿vale? Importamos, uno a uno, ponemos un Random, si no sabéis cómo se saca más, normalmente viene dos, pues le damos aquí y se van añadiendo más, ¿ok? Añadimos para que sea Random, para que cuando detectemos a un enemigo, pues se escuche el audio. Ok, vamos a darle al Play Sound, creo que era Add Location, aquí Get Actor Location, porque nuestra intención es que se escuche en nuestra zona, no queremos que se escuche en todo el mapa, ¿ok? Vamos a darle como era audio detectado, aquí está, y después, para ir terminando, vamos a hacer lo siguiente, es que vamos a poner un Delay de 2-3 segundos, vamos a poner de 3, porque he estado probando con un segundo y es súper poco, y vamos a copiar esto, pegamos, vamos a quitar esto porque queremos que sea False, esto lo volvemos a enchufar aquí al Goal, y para terminar, vamos a coger lo que va siendo la función enemigo oculto y vamos a habilitarla. Entonces, venimos aquí, enemigo oculto, y diréis, ¿por qué? Vale, recuerdo que aquí estamos mostrando la distancia del enemigo, pero también queremos ocultarlo, no queremos que sigamos viendo la distancia a través de las paredes como si tuviésemos chetos. Entonces, una vez hecho esto, ya está, tenemos lo que va siendo mostrar enemigo, ocultar, etcétera, etcétera, y la audio. Así que vamos a darle lo que va siendo al Play. Como veis, el enemigo es este, obviamente, y yo por mucho que esté aquí, pues no puedo verle. Sin embargo, cuando yo le detecte, enemigo detectado. Como veis, veo al enemigo durante unos segundos, la distancia de la parte arriba también. Como veis, esto también. Entonces, vamos a darle otra vez. Y bueno, como veis, los audios tampoco son muy profesionales, pero bueno. Os podéis hacer una especie de idea. Así que, nada, espero, vamos a matar a esta gente, horaros de mover mi puto mapa. Coño ya, qué pesados, no me dejan ya ni grabar. Entonces, nada, simplemente sería así. Así que, nada, espero que os haya gustado este tutorial, y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.